Tres hijas y cuatro puntas Levanta calienta de buntas Muestra de lo que quiere ver Cruces modales, buenaste Abofeteando realidad Aquí comprándome el disfraz Y el taco de boca la crema Y ya está en la escuela privada Y ya con la mente cerrada Masticando la boca abierta Soñando gobiernos de mujer Y tocarte eso que puedo ver La vigue de plaza, caza, rata, mata, rata, ta Depositar mis huevos En la mejor vestida Con el rosario al cuello en un pulver Traga y moja el pan En la sangre ajena En la sangre ajena En la sangre ajena Descarrilando realidad Aquí flachándome el disfraz Se quieren con la luz apagada Higas de la escuela privada Higas de la escuela privada Higas con la mente cerrada Masticando la boca abierta Masticando la boca abierta Soñando gobiernos de mujer Primero Un tocar eso que puedo ver David que de plaza, caza, rata, mata, 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 mata En la mejor vestida Con el rosario al cuello en la tierra de los sueños Depositar mis huevos Depositar mis huevos Depositar mis huevos En la mejor vestida Gloria a la Virgen Dem Ambas con los desmieles Traga y moja el pan En la sangre ajena Traga y moja el pan Traga y moja el pan En la sangre ajena En la sangre ajena Soñé con piernos de mujer Por tocarte eso que puedo ver También quede planta, canta, rata, mata, rata, rata Traga y moja el pan en la sangre ajena 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 Gracias por ver el video